Ritmo, pasión y sentimiento, amor, amor Rafael Sánchez, gracias Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos conversar, al final Nuestro caso no es distinto, otros casos te acaban mal Y debo confesar, tanto he sufrido ya, las noches que no estés Sufriré aún más Necesito un frente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y ese ángel me abraza Mi alegría pasó, solo recuerdo mi amor No pasa Escucha mi amor, y el ángel para vos Y el zonasur, mi amigo, Richard Pais Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos conversar, al final Nuestro caso no es distinto, otros casos te acaban mal Y debo confesar, tanto he sufrido ya, las noches que no estés Sufriré aún más Necesito un frente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y ese ángel me abraza Mi alegría pasó, solo recuerdo mi amor No pasa Mi alegría pasó, solo recuerdo mi amor No pasa